Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos otro vídeo de técnicas de estudio y en concreto voy a hablaros de mis super guías de estudio o mis biblias, que muchas veces creo que las he llamado así en otros vídeos, que en algún otro vídeo os he hablado de ellas y me habéis pedido mucho que os enseñe cómo las hago, así que hoy es ese día. Antes de empezar, comentaros de que hago dos tipos de biblias según la asignatura y según qué tal la llevé. Hagamos la opción 1, que es cuando la materia me ha ido bastante bien, en las prácticas tengo buena nota, es una materia que comprendo, que no me cuesta y tal, entonces lo que hago para prepararme el examen o la prueba de síntesis es trabajarlo de una manera diferente a si es una materia que me cuesta, que no me han ido muy bien las prácticas y que necesito mucho más estudio. La única diferencia en estas dos es cómo preparo los apuntes para las biblias, pero os voy a explicar todo el proceso que hago con una y con la otra. Así que vamos a empezar con la opción 1, en el caso de que sea una materia que llevo bastante bien, que la entiendo bien, que no me cuesta, que no es mate, vamos. Lo primero que hago es enterarme de cómo será el examen, si será una prueba de síntesis o si será un examen final. En la UOC tenemos estos dos tipos de evaluación que consisten básicamente en según cómo funciona la evaluación de la asignatura. Si es una evaluación que tiene evaluación continuada, práctica final y prueba de síntesis, la prueba de síntesis es un examen de una hora donde suelen preguntarte cosas que has hecho en las prácticas, alguna teoría concreta, pero que es bastante más fácil de superar que no un examen final. Por contra, el examen final vale mucho más en la nota, dura dos horas y suele ser bastante más denso y entra mucha más materia. Entonces, primero de todo hay que averiguar si vamos a estudiar para un APS o para un examen. Después, lo siguiente que averiguo es qué materia concretamente entra, suelen darte un poco de indicaciones sobre lo más importante, lo que seguramente cae y demás. Entonces, averiguar toda esa información para lo siguiente, recopilar toda la materia que pueda entrar en el examen. Ya sean los libros, los apuntes, prácticas que haya hecho yo, todo lo que tenga de información de la materia, la reúno en un mismo lugar. Cuando ya lo tengo todo ahí, lo que hago es leérmelo, mirármelo todo y descartar. Empiezo a descartar la información que creo que es complementaria, la paja, digamos, lo que seguro que no entra, pues ya lo descarto. No voy a invertir tiempo en estudiarme algo que sé seguro que no va a entrar. Por eso tenemos que tener muy claro qué es lo que nos va a entrar en el examen, todas las indicaciones que nos den los profesores. Hay que tenerlo en cuenta. Una vez tenemos ya todo lo que tenemos que estudiarnos, toda la materia que seguro que sí que nos entra, a partir de eso es a partir de lo que trabajaremos. Entonces, como estamos en el primer caso, que sería una asignatura que se me da bien, que no nos cuesta, que nos han ido bien las prácticas, lo que hago es normalmente trabajar a partir de los apuntes en PDF que nos da la universidad. Si tú los pidas normalmente cuando haces la matrícula, te dicen si los quieres impresos o en formato digital. Tanto si los pides impresos como si no, tienes la opción de tener acceso a los digitales. Por lo tanto, yo suelo a veces pedirme los impresos porque luego si no acabo imprimiendo un montón y prefiero ya hacerlo directamente así porque para la hora de leer y gestionar la materia me es mucho más práctico. Entonces, suelo tener todo el tochón de apuntes de los que también puedo trabajar, pero para ir más rápido y para hacer un estudio un poco más ameno porque es una asignatura que ya se supone que ya llevo bien, lo que hago es coger los PDFs y seleccionar la materia que sé seguro que va a entrar y entonces hago copy, paste, copiar y pegar en un documento de Word y me hago el esquema o el resumen directamente en el Word. ¿Qué quiere decir esto? Pues con la información que he cogido de los apuntes, me la leo, si hace falta que transcriba algo para que yo me lo entienda o apuntarme algunas notas o alguna cosa, es lo que voy haciendo. Esto es lo que hago cuando llevo la asignatura bien, que es lo que hago, rollo, hacerlo todo en el ordenador. En el caso de que solo tengamos un libro para trabajar, lo que hago es coger el libro, releerme, seleccionar los capítulos importantes, uso post-its, lo subrayo con subrayadores que sean fosforitos para tener claras las cosas que me entran y lo que sí que suelo hacerme entonces es un esquema, sacarme la información más importante para la hora de estudiar y eso sí que me lo hago a mano. Resumiendo, que si tenemos PDFs, lo que hago es hacer copiar, pegar de la información y me hago un resumen en Word. Si tengo un libro, lo que hago es volver a leerme los capítulos que entran, hacer un esquema a mano. Lo siguiente que hago es imprimirme los apuntes que he hecho en el ordenador o los materiales que tenga que tener rollo físico para tenerlo a mano y luego también me imprimo las prácticas, siempre y cuando el profesor nos ha indicado que las prácticas tenemos que estudiarlas porque hay algunos exámenes que he hecho que he tenido que estudiarme las prácticas, por lo tanto pues también me las imprimo y las incluyo en el dosier. Una vez tengo todos los apuntes, toda la información, todo lo que me tengo que estudiar impreso, lo que hago es colocarlo en un dosier de estos que es un dosier de sobres de estos transparentes y en este dosier si tengo uno o dos exámenes, depende del volumen de hojas, pues voy poniendo las diferentes asignaturas en la Biblia. Esta es la Biblia, la famosa Biblia. Entonces aquí dentro pues voy organizando los apuntes, las prácticas y demás. Esto sería lo que hago para prepararlo si fuera un examen que no temo, un examen que sé que me va a ir bien porque la materia y tal me ha ido bien. ¿Qué hago en caso de que sea una materia que me cuesta más? El proceso es exactamente el mismo, preguntar, averiguar cómo será el examen, qué entrará, recopilar toda la información y demás. Entonces el punto clave para cuando tengo que preparar una asignatura que me da yuyu, como por ejemplo física el semestre pasado o como por ejemplo mates, lo que hago es hacer un estudio mucho más a fondo, por lo tanto me haré todos los esquemas, apuntes, mapas mentales, flashcards, todo lo hago a mano. Porque a mí me funciona mucho esto de que a la hora de escribir se me queda. Entonces planearé el estudio con mucho más tiempo porque a la hora de tener que hacerlo todo a mano pues necesitaremos más tiempo y ese será el punto clave. O sea, eso ya es una parte muy grande de mi estudio. El hecho de hacerme los esquemas, los apuntes para estudiar, ahí yo ya estoy invirtiendo un tiempo que ya para mí es estudiar. Entonces una vez lo tenga todo preparado, lo pondré todo aquí, imprimiré lo que me haga falta, si me hace falta imprimir algunos esquemas o alguna teoría que tenga en el ordenador o en las packs y tal y lo volveré a meter aquí. Entonces esa es la gran diferencia. Si es una materia que llevo bien, trabajo directamente en el ordenador y no invierto tanto tiempo en preparar los apuntes. Si es una materia que me cuesta más y que tengo que profundizar y dedicarle más horas al estudio, me hago todos los esquemas, apuntes y tal a mano, porque es como mejor se me queda. Pero bueno, resumiendo, este es el gran proceso de hacer mis Biblias. Es realmente un momento de síntesis, de comprensión, de volver a leer todos los apuntes, de refrescar todo lo que hayas hecho antes en el semestre de cara al examen final, de cara a tenerlo todo claro, a haber estudiado, preparado y tal. De las asignaturas que requieren práctica, como pueden ser matemáticas, lo que suelo apuntarme es cómo se hacen los ejercicios, o sea, un paso a paso de cómo desarrollar un ejercicio hasta llegar a la solución. Entonces eso lo incluyo en los apuntes, en plan, cómo resolver... Vamos a poner un ejemplo, cómo resolver una ecuación de segundo grado, pues las fórmulas y tal, 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 el proceso... Y me pongo un ejemplo y hago todo el proceso para así a la hora de estudiar, que parte del estudio será hacer los ejercicios, tengo una guía, un esquema visual, y veo qué es lo que tengo que hacer para lograr hacer bien el ejercicio. Eso ya os digo, para las asignaturas que requieran ejercicios prácticos. Para que veáis un poco mejor cómo es la Biblia por dentro, os voy a enseñar esta así rapidita en un momento. Es la que me preparé para física del semestre pasado. Como fue una asignatura que no me fue muy difícil y pude aprobar toda la asignatura por evaluación continuada y tenía una prueba de síntesis, que es el examen más corto, me preparé la Biblia partiendo de todos los apuntes y de las prácticas del ordenador. Entonces os voy a enseñar ahora por dentro cómo está montado el dossier y lo que tengo en la primera página es la hoja personal de pruebas, que en esta hoja lo que te aparece es la fecha y los diferentes exámenes que tengas. En este caso solo hay uno porque el semestre pasado solo hice un examen. Entonces la información que tienes aquí es la fecha, la asignatura y el código de la asignatura, que esto es importante porque salen los exámenes, y luego el sitio donde tienes que hacer el examen, la uni o la facultad que te toca y las aulas y el horario. Luego siempre me apunto las cosas que me tengo que llevar para no dejarme nada, como puede ser el DNI, la calculadora y los apuntes, o sea, esta Biblia, y luego algunas cosas que me fui apuntando, por ejemplo, como que no me entraba a Processing o que el formulario estaba impreso en el examen. Luego también me apunté aquí un poco cómo era la estructura del examen, porque teníamos una primera parte con preguntas tipo test y luego ejercicios prácticos. Y ya empezamos con las prácticas. Estas son las prácticas que yo hice de física y lo que hice fue imprimirmelas todas para tenerlas aquí. Lo único que hice fue separar los ejercicios tipo test, que lo pongo aquí en el encabezado, de los prácticos, que son un poco más así, más desarrollados. Entonces todo esto, todo esto son las prácticas. Y luego también me imprimí algunas de las correcciones que nos daban los profesores, por eso están en rojo. Y más y más prácticas y ejercicios. Entonces esto de aquí es de las pocas cosas que me hice a mano, que fue el formulario. Me lo pasé y me fui apuntando cosas que siempre se me olvidaban, como por ejemplo los factores y cosas así. Entonces así para estudiarme fue bien el hecho de apuntármelo. Y me hice nada. Estas tres hojas son las únicas que hice a mano. Y luego aquí están los apuntes que os digo que fui reduciendo, sintetizando de los que tenía en el ordenador. Entonces todo esto de aquí es la teoría, digamos. Y ya está. Eso es lo que tengo para este examen. Ya os digo que para otros pues me preparo más cosas a mano y demás. Pero este es el ejemplo de una de las que me vaya mejor. Ya de cara a la tipografía que tendré examen ya os enseñaré cómo la preparo en vivo y en directo. Resumiendolo todo, si llevo bien el estudio, pues trabajo con el ordenador, me hago esquemas y tal, pero copiando directamente los apuntes que tengo online. Si es una materia que necesito estudiar mucho más, lo hago todo a mano, me lo leo todo bien, hago esquemas, resúmenes, bueno, todo lo que se me ocurra, más mentales, tarjetas, de todo. Y nada más, eso sería todo por hoy. Dejad debajo en los comentarios cualquier sugerencia de vídeo que queráis ver o si tenéis alguna duda más de las Biblias o cualquier cosa, dejadlo abajo que ya me lo leeré y os prepararé lo que haga falta. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.